Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar. En este 30 aniversario de la radio y Ares, estamos muy contentos y contentas de tenerles acá. Y justamente pues estamos iniciando esta actividad con esta conferencia de prensa, en la cual pues vamos a hablar un poco sobre el surgimiento de Radio Victoria, el surgimiento de Ares, y cómo hemos llegado hasta estos 30 años y qué retos enfrentamos para el futuro venidero. Gracias por estar acá, es un gusto, un placer enorme que nos acompañen a esta celebración de aniversario de Ares y Radio Victoria. Voy a ceder el micrófono al compañero Alfredo o Isabel de Radio Victoria para... Gracias, Vidalina. Buenos días a los medios de comunicación que nos visitan a nivel nacional, a los medios también locales que están con nosotros, a los amigos y amigas de las diferentes comunidades, en nombre de Radio Victoria, como decía Vidalina, les damos la más cordial bienvenida a esta celebración de 30 años defendiendo el territorio y la comunicación comunitaria de Ares y Radio Victoria. Agradecemos el que nos acompañen, para nosotros esta celebración también es un hito de reivindicación por el contexto sociopolítico que vive nuestro país y que por supuesto desde este espacio estamos exigiendo la pronta liberación de los compañeros líderes ambientales y comunitarios detenidos injustamente el pasado 11 de enero. Así que bienvenidos y estamos a la orden para las preguntas que puedan hacer ustedes que representan a diferentes medios de comunicación. Buenos días. Como ya quienes me antecedieron, dijeron, esta es una celebración muy a pesar de que tenemos sentimientos encontrados porque tenemos a cinco compañeros detenidos injustamente precisamente por reivindicar estas luchas, por llevar este mensaje. decirles también que traemos un saludo de la comunidad Santa Marta, precisamente una comunidad heroica que hoy sus dos instrumentos de lucha cumplen 30 años, tanto Ares como Radio Victoria, que surgieron en esta comunidad histórica y que ahora pues estamos celebrando estos 30 años de lucha. realmente se dice fácil 30 años, pero han sido 30 años de desafíos que nos han llevado hasta donde estamos. La perseverancia es lo que nos ha permitido ese caminar y ahora pues recogemos esos frutos de esa visión de compañeros y compañeras de Santa Marta, encabezadas por Antonio Pacheco, que tuvieron la visión de crear estos instrumentos de lucha que hoy cumplen 30 años. Bueno, gracias a todos por estar aquí y yo diría en vez de 30 años de lucha, son 30 años de victoria. Y en este momento también hay que celebrar todas las victorias que se han tenido, el desarrollo que se ha logrado en la comunidad. Hay que celebrar una victoria importante que se tuvo contra la minería metálica y la prohibición de la minería metálica, pero también hay que analizar que estamos en un contexto de desafío, porque tenemos amenazas ante esa prohibición minera. Tenemos evidencia que el gobierno salvadoreño está queriendo reahorir el sector minero, pero también eso significa que aquí tenemos que reforzar el apoyo que se le da a estas organizaciones como Hades y Radio Victoria. Bueno, de todas formas el evento recién inicia, y estamos muy contentos de tener también la presencia de representantes de la Embajada de Alemania. Mucho gusto, mucho gusto, bienvenido. Viene justo a tiempo y creemos que se nos van a ir sumando personalidades a nuestro evento. De hecho, ya tenemos también la presencia de algunos alcaldes, alcaldesas de acá del departamento, y eso nos alegra, nos emociona, porque sabemos que estamos celebrando juntos este 30 aniversario, de Hades y Radio Victoria. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos, y a vivir, ¿verdad?, este momento de fiesta, este momento de alegría, este momento también que nos va a llevar a reflexionar sobre los retos que vamos a desafiar en este nuevo contexto que enfrentamos como pueblo salvadoreño. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Hades y Radio Victoria son ejemplos a seguir, son ejemplos para seguir luchando, ejemplos de esperanza, ¿verdad? Y como Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, de verdad que nos unimos a la felicitación, ¿verdad?, a la celebración de estos 30 aniversarios, 30 años de esperanza, ¿verdad?, a Radio Victoria y a Hades. Nos ha tocado y nos ha encomendado, nos han encomendado la mística de este día. Nosotras venimos recuperando la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y hoy, ¿verdad?, según el calendario maya, es un día tijás, ¿verdad?, el corte, el pedernal, la occidiana. Entonces, hoy es un buen día para cortar todo obstáculo, toda dificultad que se nos presente y qué buen día han escogido los compañeros de Hades y Radio Victoria para celebrar su aniversario. Un día para cortar, un día para pedir que se corten todas las malas intenciones que hay en otras personas de detener el trabajo, la lucha histórica que tiene este valor, valeroso pueblo, ¿verdad?, una valentía de seguir cuidando los bienes naturales, una valentía de cuidar la red de la vida. Entonces, hoy, ¿verdad?, las invitamos a que las energías las pongamos, ¿verdad?, nuestros pensamientos sean de corte. Cortemos que se... Vamos a pedir, ¿verdad?, que se quite todo obstáculo, que se corte todo obstáculo, que permita... que se quite la venda, ¿verdad?, de los funcionarios públicos que dependen la libertad de los cinco detenidos de Santa Marta. Vamos a dar inicio y les pediría a tres personas de Hades y tres personas de Radio Victoria que nos ayuden a encender las velas. Vidalina, la vi por ahí. Tres compañeros de Radio Victoria o compañeras que nos quieran ayudar a encender las velas y tres compañeras de Hades. Y ustedes son de Radio Victoria, ¿verdad? Sí. Y las tres compañeras o compañeros de Hades... Hay dos. Nos falta una. Ok. Bueno, si gustan, van colocándose en la vela que quieran encender el color. ¿Cuál es la azul? La roja, la maría, la blanca. Vale, ahí dejémosla. Solo si nos regalan los fósforos... No, ahí los traen ya. Bueno, como les decía, hoy es un día Tijás. Un día que nos invita a cortar, ¿verdad? Entonces hoy es un buen día para que colectivamente vayamos pensando en quitar esos obstáculos que ustedes ya tienen identificados para seguir en la lucha, para seguir defendiendo la red de la vida. Entonces, vamos a poner en eso, ¿verdad? En nuestro pensamiento y vamos a ir encendiendo la vela según les vaya indicando. La primera vela que vamos a encender es la vela roja. Y la vela roja es el inicio. Y si ven, la hemos colocado donde sale el sol, ¿verdad? ¿Y qué significa el sol? Significa un nuevo día. Una nueva oportunidad. Un nuevo ciclo, ¿verdad? El amanecer, la aurora, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿verdad? Marcamos un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para Hades y para Radio Victoria. Luego vamos a encender la vela morada. y la vela morada nos llama al descanso. Ahí está representada la noche, la oscuridad, ¿verdad? Y también la muerte, el descanso. A esa muerte que nos han enseñado a tenerle miedo, ¿verdad? Y a la muerte le tenemos miedo porque no hemos aprendido a vivir, ¿verdad? Cuando tengamos, hayamos aprendido a vivir, vamos a poder hablar de la muerte sin miedo, ¿verdad? Entonces, la vela morada nos invita a que revisemos cómo está el descanso a nivel individual y a nivel colectivo. Cómo está el descanso de Radio Victoria. Cómo está el descanso de Hades, ¿verdad? Entonces, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo está, ¿verdad? Luego vamos a encender la vela blanca. La vela blanca. La vela blanca la colocamos al norte donde nace el viento y que representa el aliento. Ese primer aliento que damos al nacer, ¿verdad? Esa toma de aire que cuando salimos del vientre de la madre, ¿verdad? Lo primero que hacemos es agarrar aire. ¿Para qué? Para llorar, para gritar, ¿verdad? Entonces, tanto Hades, Radio Victoria y todos los acá presentes necesitamos ese aliento de vida para seguir alzando nuestra voz, para seguir gritando resistencia, para seguir defendiendo los derechos humanos y ambientales, ¿verdad? Entonces, eso representa la vela blanca, el aliento de vida. Luego vamos a encender la vela amarilla y en la vela amarilla tenemos en la vela amarilla está colocado el agua, el agua dulce, el agua salada, el agua de los lagos, de los mares, de los ríos, el agua subterránea. Esa agua por la que Hades y Santa Marta y todas las comunidades y Radio Victoria han dado la lucha por protegerla y cuidarla. Entonces, la colocamos en la vela amarilla, ¿verdad? Y también ahí colocamos las emociones, nuestras emociones, ¿verdad? Y luego vamos a encender la vela azul y en la vela azul colocamos el corazón del cielo, el corazón de la tierra, lo que no se ve, lo que no se toca. ¿Y qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no tocamos? Pues son esos sueños, esos sueños que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, hace 30 años, ¿cuál era el sueño de Hades y de Radio Victoria? Y hoy se ve materializado, ¿verdad? 30 años de lucha, 30 años de resistencia, 30 años organizando y formando, esos son los sueños que están, que son el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Si los colocamos ahí, nuestros pensamientos, nuestros sueños se materializan y lo estamos viendo ahora acá, ¿verdad? 30 años de lucha plasmados aquí y que hoy los celebramos. Luego vamos a encender la vela verde, la vela verde, ahí están nuestras montañas, toda la naturaleza, lo que nos permite alimentarnos, ¿verdad? La tierra. Entonces, agradecemos a la naturaleza que todavía nos cobija, que todavía nos abraza, que todavía nos da de comer, verdad. Entonces, eso, agradecerles a cada uno y cada una de habernos ayudado a encender las velas. Vamos a pedir a Adela Bonilla que nos ayude en la segunda parte de la mística. Si ven, cuando puedan venir a ver el altar, alrededor del altar están los fundadores están los fundadores y fundadoras de Hades y de Radio Victoria, ¿verdad? Los que están en verde están todavía entre nosotros, entre nosotras, o sea, que todavía hay esperanza. Y los que están demoraditos ya están, ya son nuestros ancestros, nuestras ancestras que nos cuidan, que nos protegen, que guían nuestra lucha, que guían nuestro trabajo. Recuerden qué vela encendieron porque son ustedes mismas, ustedes mismos los que van a estar velando el fuego en la mañana. Si se apaga los fósforos van a quedar aquí, así es que por favor venidle a encender, ¿verdad? Porque son energías propias, son energías suyas las que van a estar fluyendo en esta mañana. Como segunda parte del evento solicitarles de verdad si nos pudiéramos poner en pie porque vamos a recordar en esta mañana a las personas fundadoras de ADES Santa Marta y pedirles que después de que yo mencione cada nombre de la compañera o del compañero de estos cinco fundadores de ADES Santa Marta podamos decir a viva voz y con todas nuestras fuerzas presente. Así es que en este momento con el permiso del abuelo del día, con el permiso de las energías del día, me tomo la palabra y invoco en esta mañana a la compañera Natalia Alemán Membreño. Presente. José Víctor González. Victoria Méndez. Ángel María José Ángel María Hernández. Manuel Bonilla Asencio. Hacemos por favor un minuto de palmas para las compañeras y los compañeros que se durmieran muchísimo antes de que nosotras y nosotros partieramos. con fuerza por favor compañeros y compañeras les estamos invocando les damos la bienvenida y les damos las gracias por haber hecho este trabajo y haberlo hecho de una manera muy muy bien. Muchísimas gracias si gustan seguimos de pie hoy vamos a nombrar a las compañeras y los compañeros que han sido fundadores y fundadoras de Radio Victoria solo que en esta ocasión después de cada nombre lo que vamos a gritar es en victoria con fuerza por favor Odilia Membreño Antonio Gómez Lucía García Rafael Rivas Esperanza Recinos Alonso Mejía Cristina Star un abrazo también para las compañeras y compañeros que tuvieron la visión tuvieran esa energía y esa fuerza para poder crear y plasmar un plan que ha sido como la fuente de energía la fuente de información para todas las organizaciones para todas las comunidades que estamos pendientes de Radio Victoria en esta ocasión también vamos a nombrar a 40 compañeros y compañeras que nos acompañan que han sido parte de la historia de los 30 años de A de Santa Marta y volvemos a gritar de la misma manera en victoria Neftaní Aguirre Chicas Hilario Escamilla Méndez Gregorio Alemán Membreño Carlos Bonilla Velasco Miguel de Jesús García Orlando Lainez Hernández Pedro Rodríguez conocido como Armando Lucio Leiva Hernández José Ulfidio Melgar Orellana conocido como Pilo Raúl Torres María Tomasa Torres Avilés Juana Lainez Rodríguez María Delia Ramírez Elías Garay Erundina Vélez Teodoro Antonio Pacheco Menjíbar Ramón Alfaro María Dolores Rivera Recinos conocida como Lolita José Leonardo Rivas Gilberto Lainez Hernández conocido como Rigo Concepción López Esther Recinos Miguel Ángel Ayala López Francisco López José de Onisio Escamilla Méndez Gerardo Arturo Leiva Recinos Francisco Enamorado Francisco Enamorado Cándida Recinos María Ida Hernández Baires José Luis Acosta Santa María Alfredo Leiva Avilés Ricardo Antonio Véli Celaya Regina Garay Raúl Agustín Rivas Juan Manuel Canales conocido como El Ángel El 15 de Julio Radio Victoria nace en la comunidad de Santa Mar Agradecerles este momento agradecerles el haber estado de pie el haber contestado y seguimos el programa Excelente regalémosle un fuerte aplauso Victoria es el instrumento que nos ha permitido divulgar nuestro pensamiento y educar a las nuevas generaciones que la única manera de reivindicar los derechos es a través de la comunicación es a través de la organización comunitaria y Ares es el instrumento que nos ha permitido canalizar los recursos para poder desarrollar nuestras apuestas comunitarias en el acceso a la tierra el acceso al agua el acceso incluso a las mismas comunicaciones a la educación a la salud entre otras apuestas que se planteó Santa Marta en los inicios de la década de 1990 hoy conmemoramos celebramos estos 30 años y se dice sencillo llegamos a 30 años pero estos 30 años han sido de lucha de desafíos y como siempre hemos estado allí enfrentando diversas adversidades pero muy a pesar de eso aquí estamos celebrando estos 30 años Santa Marta es un mal ejemplo para muchos pero un buen ejemplo para los pueblos que deciden ser libres nosotros nosotros hemos apostado por decidir lo que queremos hacer con nuestro futuro decidir qué queremos hacer de cómo queremos convivir y por eso para muchos somos muy mal ejemplo entonces ahora solo me resta decirles bienvenidos bienvenidas y disfruten de este festival de arte popular en el marco de estos 30 años de Hades y de Radio Victoria ¡Viva! ¡Viva Santa Marta! ¡Viva! ¡Viva Radio Victoria! ¡Que viva! ¡Que viva eres! ¡Que viva! Gracias Alfredo buenos días un fuerte aplauso para Alfredo por favor ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto verles! ¡Qué gusto encontrarnos! ¡En un día tan especial! Hoy exactamente hoy 15 de julio Radio Victoria nace en la comunidad de Santa Marta por eso estamos celebrando estos 30 años que como decía Alfredo se dicen fácil pero son 30 años de victorias hemos transitado por diferentes circunstancias y aquí estamos ¿Y saben por qué estamos aquí? Gracias a ustedes a cada uno a cada una de ustedes que de diferentes formas acompañan a la comunicación comunitaria en este país no podría haber democracia fundamentada en las comunidades sin los medios de comunicación comunitaria y las organizaciones de la sociedad civil como la asociación Hades de la cual hoy también estamos celebrando estos 30 años vamos a tener aquí en este escenario hoy durante todo el día derroche de artistas vamos a tener música en vivo de artistas locales de compositores presentaciones de danza grupos también de teatro diferentes expresiones artísticas y culturales de nuestro departamento y fuera de él y por eso hemos querido hoy celebrarlo junto a ustedes saludo a la representación de la embajada de Alemania que está por acá por favor démosle un fuerte aplauso saludo también a los señores y señoras alcaldesas y alcaldes del municipio de Victoria un fuerte aplauso por favor para también la representante y alcaldesa de Huacotecti que está con nosotros al alcalde del municipio de San Isidro que también nos acompaña y al alcalde de Ciudad Olores muchísimas gracias de los nueve municipios de Cabañas tenemos cuatro representaciones les agradecemos pero este fuerte aplauso que voy a pedir a continuación es para las comunidades del departamento de Cabañas esas comunidades organizadas que se han que han trabajado unidas para defender la vida y decirles no a la minería una lucha que hemos librado en estos años de Radio Victoria y Hades por supuesto que todo ello es lo que celebramos el día de hoy y lo hacemos junto a ustedes porque creemos que Radio Victoria y Hades no serían lo que son si no es gracias a las comunidades ustedes se han empoderado de estos medios de comunicación comunitarios y queremos seguir trabajando con ustedes tenemos grandes desafíos en estos años el contexto sociopolítico de este país demanda que las comunidades se organicen demandan que trabajemos las organizaciones y los medios de comunicación que somos justamente quienes visibilizamos las realidades que viven las comunidades y vamos a seguir trabajando unidos hoy nos toca celebrar pero también quiero reiterar desde este espacio que seguimos exigiendo la pronta liberación de nuestros compañeros líderes ambientales y también líderes comunitarios que fueron encarcelados injustamente el pasado 11 de enero para ellos ¿qué es lo que exigimos? a ver si me ayudan libertad libertad muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas que disfrutemos de este festival artístico-cultural por supuesto en el marco de los 30 años de Radio Victoria y Aves muchas gracias agradecemos a Isabel Cortés y a Alfredo Leiva por compartir también esas palabras bastante sabias en el marco de esta gran actividad que tenemos con ustedes queremos hacerle la invitación también a que se acerquen acá hay mucha creatividad de jóvenes también que Aves ha empoderado tenemos equipos de radioescuchas también a que se acerquen al mercadito agroecológico que tenemos por acá a la par para que vayan a ver una variedad también de productos que les están ofreciendo así mismo Radio Victoria tiene por ahí camisetas a la venta para quienes gustan tener una de estas pueden acercarse así es verdad agradecemos también a todas aquellas organizaciones aliadas que están haciendo presencia y a quienes también trabajan de manera directa con Aves y también con Radio Victoria vamos a pasar al siguiente punto no sé si el coro Monseñor Romero ya está listo si ya están listas ya están listas así que vamos a recibirles con un fuerte aplauso un gran talento también de la comunidad Santa Marta que sin duda este día van a darnos a conocer una canción que han escrito en el marco de los 30 años de Radio Victoria y la Asociación Aves así que vamos a recibir a Dina a sus hijas y también a miembras del coro Monseñor Romero un fuerte aplauso un fuerte aplauso la canción que nos van a presentar ha sido escrita por Dina Recinos verdad integrante del coro Monseñor Romero de la comunidad Santa Marta muy buenos días a todos y a todas gracias por estar presente este voy a cantar una canción me va a acompañar el coro Monseñor Romero este la hice con mucho amor y también explico la realidad que vivimos como comunidad y el departamento de cabaña espero les guste es muy humilde pero lo he hecho de todo corazón está me han pedido dos palitos me han pedido dos palitos y tiene falta y inclusive una otra 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 la 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 feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, recordar, verdad, nuevamente a la población presente que Radio Victoria y a... Saludos también... Saludos también a los señores y señoras alcaldesas y alcaldes del municipio de Victoria, un fuerte aplauso por favor, para también la representante y alcaldesa de Huacotecti que está con nosotros, al alcalde del municipio de San Isidro que también nos acompaña, y al al alcalde de Ciudad Dolores, muchísimas gracias de los nueve municipios de estos medios de comunicación comunitarios. Y queremos seguir trabajando con ustedes. Tenemos grandes desafíos en estos años. El contexto sociopolítico de este país demanda que las comunidades se organizen. ¿Por el cielo? ¿O por ser irreverentes? ¿Y la libertad? ¿Qué delito ha cometido? ¿Contener la revolución en sus venas? ¿O ser subversiva como el volcán? Hoy día, le han arrebatado su nombre y se encuentra moribunda y perdida. Perseguida por las tinieblas de la incertidumbre. Y me pregunto, ¿dejamos a la libertad morir? ¿Y nos volvemos verdugos del silencio? ¿O nos forjamos como en tiempos históricos, donde el coraje y la digna rabia nos guiaban? Para transformarnos en la guerrilla de la libertad. Y convertirnos en aves, dueñas del cielo otra vez. Y entregar el nombre a nuestras... Fueron encarcelados injustamente el pasado 11 de enero. Para ello, ¿qué es lo que exigimos? ¿A ver si te ayudan? ¡Libertad! ¡Libertad! Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas que disfrutemos de este festival artístico y cultural, por supuesto, en el marco de los... Encarcelados desde el 11 de enero del presente año. Entre ellos, Antonio Pacheco, director ejecutivo y principal gestor de los logros mencionados. Tal como han denunciado cientos de organizaciones nacionales e internacionales. Sus detenciones y enjuiciamiento representan una instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden derechos colectivos y que representan un obstáculo para las intenciones del actual gobierno de reactivar proyectos mineros. En el marco de la celebración de nuestros 30 años, ADES y Radio Victoria demandamos la libertad de los compañeros detenidos, arbitraria e injustamente y exigimos al Estado salvadoreño acatar el llamado de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el pasado 16 de mayo expresó su preocupación por las detenciones y pidió inmediata libertad. Ellos no son delincuentes, son defensores de Santa Marta, de Cabañas y de El Salvador. Finalmente, ADES y Radio Victoria nos comprometemos a seguir trabajando con el mismo coraje, junto a las comunidades, en la búsqueda constante de condiciones que dignifiquen la vida y en la cimentación de un país realmente democrático, incluyente, justo, pacífico y sostenible desde la promoción social y la comunicación comunitaria. ¡Viva ADES, Radio Victoria y Santa Marta! ¡Libertad para nuestros líderes comunitarios y defensores ambientales! ¡Cabañas, El Salvador, 15 de julio del 2023! Bueno, la consigna era libertad para los compañeros líderes comunitarios apresados y nosotros y nosotras reafirmamos ese llamado. ¿Qué exigimos? ¡Libertad! ¡Qué exigimos! ¡Libertad para nuestros compañeros! ¡Compañero Pichinte! ¡Libertad! ¡Compañero Jovenlito! ¡Libertad! ¡Compañero Walter! ¡Libertad! ¡Gracias! ¡Libertad! 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 Gracias. 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 Muerta de ser, harta de andar Pero sigo creciendo en el sol, vivo No los en contra, ni sabían en contra de qué Ustedes ya dijeron no a la minería Radio Victoria y Hades lo hicieron A mí, a mí me mataron Nos matan cuando nos obligan a olvidar Solo por defender la vida Pero dicen que me mató la delincuencia común Yo digo no a la minería ¿Y ustedes? No lo permitan Por favor no permitan No permitan que nos quiten el agua, el aire, la vida No permitan que nos maten Que nos destruyan Que nos envenenen Yo quiero jugar Yo quiero vivir Por eso no permitamos que venga la minería Yo ya tomé mi decisión Y es que digo no a la minería Sea la vida Yo no quería morir Por eso dije sí a la vida No a la minería Pero eso no les gusta Por eso yo quisiera que todas estas luchas Que se llevan desde Hades, desde Radio Victoria Manifestando ante tantas problemáticas Lleguen a toda esta gente que nos escucha Porque saben, eso no les gusta Están muy enojados No les gusta nada Nos vigilan Nos vigilan todo el tiempo Están acá Están ahí No están contentos Pero eso A mí ya no me importa Porque yo defenderé esta tierra Que me vio nacer Y que me da tanto Yo digo sí a la vida ¿Y ustedes? Yo ya tomé mi decisión Buenos días a todos y todas Soy Pedro Hernández Representante de OICOS Cooperación y Desarrollo OICOS es una ONG portuguesa Que tiene el placer De ser socia, amiga y aliada de Hades Desde hace 5 años En que venimos trabajando juntos y juntas Es un honor Para OICOS poder hacer entrega De este reconocimiento En conmemoración de sus 30 años De dignidad y de lucha Y no nos queda más que decir Que estamos muy emocionados Muy orgullosos De poder estar aquí hoy Y que esta lucha Que Hades Que Radio Victoria Y que la Comunidad Santa Marta Llevan a cabo Es una lucha de ejemplo Para las comunidades Que luchan por la vida Que luchan por la realización De los derechos humanos Entonces quiero dar lectura A este sencillo reconocimiento Que dice Gracias a Hades Santa Marta Por ser una inspiración Un ejemplo Y un guía político En la construcción De un mundo más justo Y solidario Feliz 30 aniversario Con admiración Y cariño De OICOS Cooperación y Desarrollo Llamamos también A la representante De Cocosí Y de Brisas del Campo Que van a dar un reconocimiento A la Asociación De Desarrollo Económico Y social Santa Marta Hades Por su incansable lucha En defensa De los derechos humanos Medioambiente Y el territorio En cabañas Que estos 30 años Sean el motor Que impulse La resistencia En contra de la minería metálica En nuestro país El Zapote 15 de julio De 2023 ¿A quién se lo entregamos acá? ¿Vidalina? En el barco de la minería metálica En el barco de nuestro 30 y tanto 30 aniversario En el barco de nuestro 30 y tanto Exposiciones artísticas garantizando así la comunicación como un derecho humano para todos y todas el zapote 15 de julio del 2023 vamos entonces en nombre de este colectivo a entregar también este reconocimiento a Radio Victoria mientras tanto hacemos el llamado al dueño de un vehículo Nissan Frontier para acá y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor y vi en tu mirar esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad luego despertó mi gran ilusión y abre el equipaje que guardé en mi corazón era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú a quien yo siempre te esperé gracias por hacerme tan feliz porque contigo porque contigo no sé qué sufrir bueno, sal por si mañana te vuelvo a encontrar bueno, vamos a ver por acá el locotillo ¿dónde está? las representaciones por ahí están están juntos por ahí también tenemos de la mate vamos a ver ¿dónde está la gente de la mate? un grito Tempisque ¿dónde están los de Tempisque? Potrero Batres vamos a ver ¿dónde está Potrero Batres? bueno, quizás algunos están en las instalaciones de Radio Victoria ¿verdad? quienes vienen de Islo Vasco ¿dónde están las personas de Islo Vasco? por ahí están medio desperdigaditos pero ahí está saludos entonces a Don Morris saludamos también a quien se conecta a través del internet ahí podemos buscar la página Radio Victoria y usted puede escucharles también a quienes nos sigan a través de Facebook Live por ahí deben estar muchos conectados y conectadas ya me reclamaron las canoas quienes vienen de las canoas ahí está adelante Radio Victoria Infléu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que pareciera que muchas veces nos han hecho creer que es algo utópico soñar con un mundo mejor. Queremos darles las gracias especialmente a Hades por todo lo que nos han apoyado y sabemos que no solo somos nosotros, sino que detrás de nosotros hay más generaciones que algunas están presentes por acá, que ya son profesionales, ya sea en salud, idiomas y un montón de carreras. Igual nosotros, gracias a Hades, nos estamos especializando en un montón de carreras que no tienen idea lo mucho que nos han apoyado. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es darle las gracias y apoyarle siempre con todo lo que nosotros podamos. Gracias. Hades está aquí, frente a ustedes, Katherine La Aguilita. Katherine La Aguilita. Hola, 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 muy buenas tardes. A ver, ¿cómo están esos ánimos? Eso, me gusta que estén con ánimos. Hey, y es Katherine La Aguilita. Esperamos, se nos está empezando de lo mejor y que sea desagrado. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo en el sentimiento. Acompañamiento de la comunidad es el resultado de un trabajo sistemático, permanente y reivindicamos el... ¡Acompañamiento de la comunidad es el resultado de un trabajo sistemático, permanente y reivindicamos el...